¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la octava jornada de esta Liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Jornada que nos enfrenta al Granada del Parrillero Sandoval en el Molinón de lunes para cerrar la jornada y equipo que viene de la mano del crack de Close14, uno de los mejores jugadores en FIFA a nivel nacional sin duda alguna y el cual tenéis su Twitter en la descripción. También quiere empezar a hacer sus pinitos por YouTube, pero bueno, está un poquitín ahí en stand-by aunque os dejo su canal por si os queréis pasar. Pronto sé que se pondrá a darle caña seguramente y como siempre pues agradecerle que haya querido colaborar conmigo y os invito a que le sigáis y a que le dejéis algún like por allí por su canal y alguna suscripción también, que cuando empiece a dar caña vais a flipar porque es un auténtico jugón. Dicho esto, partido de lunes como ya os comenté, cerramos la jornada 8 y media o no menos cuarto de tarde ahora mismo estoy un poquitín perdido, no me doy cuenta. Y bueno, pues un partido que en teoría hay muchos rumores de que el que lo gane pues será... o sea, el que lo gane no, si el Sporting gana el Granada pues puede ser el entierro el funeral de Sandoval como entrenador del Granada, ¿de acuerdo? Bueno, esto como siempre son rumores, son pues lo que se viene hablando en la prensa y tal, así que tampoco vamos a hacerle mucho caso y nosotros vamos a concentrarnos en ganar nuestro partido y en sumar 3 puntos contra un rival directo. Dicho esto, ya estáis viendo los primeros compases del encuentro donde sacamos otros de medio, pero ya perdimos la pelota, la recuperó Klose y vais a flipar. La tiene con López en banda derecha, tranquilamente juega por el centro para Rico Cabre, para Pity. Pity en banda derecha, seguido por Isma López, ojo a Pity que se para, se tira el amago y se va hacia atrás, bicicleta de Klose. Klose es un tío que maneja las skills como nadie, o sea, no hay nadie que haga mejores regates y más útiles que Klose. O sea, os lo puedo asegurar, es una auténtica bestia. Y ojo, el balón por dentro. Y ya nos coloca el primero, fácilmente, minuto 4, Saxés. No juega ni siquiera con el Arabi ni nada, juega con Saxés en punta. Y bueno, ahí lo veis, balón interior perfecto, Saxés con pierna derecha, plas, el cachopo Alberto, como ya algunos lo conoceréis, pues no puede hacer nada. Ya sabéis que Pichu Cuellar no se recuperó, con lo cual jugará Alberto. También tenemos la baja ultra sensible de Sanabria, que se estará de baja tranquilamente un mes, mes y pico. Y bueno, pues con esto así empezó el partido, ¿no? Sacamos de medio de nuevo, 5 minutos después y con un gol en contra. Ahora sí que nos tocaba a nosotros mover carta, ojo, el balón interior para Guerrero, el chino con pierna derecha, se gira muy bien el golpeo. Y la primera parada del cáncer, Vero del Granada, una buenísima intervención a mano cambiada. Tras un control muy bueno de Guerrero que se zafó de los dos zagueros y el golpeo con pierna derecha, sequísimo. Y va a golpe, pero el portero estuvo muy atento para despejarlo con esa buena mano, ojo, ahora Miroslav Klose abriendo banda para Sakses. Ojo que va Sakses, minuto 20 por banda derecha, perseguido ahí por Luis Hernández. Sakses que se va perfectamente, la bicicleta hacia dentro de nuevo Sakses. Sakses que deja el balón, hay muerto, y llega Johnny para despejar en última instancia. Saque de banda largo, ojo, catapulta Luis Hernández, minuto 24. Va a ponerla al punto de penalti y llega Alex Méndez jugando como interior izquierdo. Y el remate muy desviado, que no encuentra portería. Una buena jugada, ya sabéis que los saques de banda son uno de nuestros puntos más fuertes con Luis Hernández, tanto en la realidad como en el FIFA, y hay que explotarlos al máximo en la habilidad de saque largo. Siguiente ocasión, y vamos a llevarlo ahora con Alan Halilovic, minuto 30. Ojo, el Guajilovic, el regate perfecto saliendo hacia adentro para darse a la Nacho Gases que juega de primeras para Isma López. Isma López entrando por banda izquierda lateral, ojo, tira al centro, punto de penalti. Llega en plancha y el chino, el remate de cabeza de Guerrero que desvía muy bien de nuevo a córner. Una buenísima contra, una buenísima jugada y el remate que era muy bueno picaba abajo, pero que el cáncerbero desvió a córner. Llegábamos ahí al tiempo de descanso, primeros 45 minutos, nos pasaba factura ese tempranero gol de Miroslav, del auténtico y genuino 14, del más y auténtico y genuino Klose. Y también como anécdota, pues os lo digo ahora, Klose se clasificó para el Mundial de la FIFA Interactive World Cup en el 13, si no me equivoco, en 2013, con un nick que era David Barral23. Ahí os lo dejo, no hay más que eso. Y dicho esto, vamos a ir a la segunda parte, también recordaros que este año será el que nos represente en la ESWC, Electronic Sports World Cup o World Champion, no lo sé ahora mismo muy bien si es World Cup o World Champion, en París, será pues el próximo año, si no me equivoco. No sé si será, no sé si es este año o principios del año que viene, pero bueno, se clasificó por mediante la Madrid-Guiswick en el clasificatorio de SocialNAT, y ahí lo tendréis, ojo la jugadora con Alex Merendez, tira el centro perfecto, y el chino guerrero con un remate a bocajarro que saca una mano que no sé de dónde cojones la sacó el portero para despejar esa pelota. Seguimos teniendo a Klose contra las cuerdas, pero bueno, por ejemplo, vais a ver de lo que es capaz aquí tranquilamente con Bifouma, abriendo banda izquierda para Viragi, Viragi perseguido por Bernardo, Bernardo que se va bajo, Viragi que se va de uno, Viragi que se va de dos con una bicicleta perfecta, Viragi que da el pasecito de la muerte, pero uff, in extremis con el cachopo Alberto derribando a nuestro zaguero, despejábamos la pelota, había tiempo de mover banquillo, y vamos a meter a Charlie Carmona para buscar más balones colgados, y a Pablo Pérez para que intentara rematarlos. Jum, pues los jugábamos de todas y todas, un juego que también movía a Banquillo Miroslav, metiendo a Javi Marquez, Nicolás López y Dimitri, y bueno, iba a intentar pues, también pues mantener ese resultado, esa ventaja que le estaba siendo muy muy útil en el marcador. Minuto 90, última jugada, ahí veis bugueado el 1 de 2, el tiqueo, balón para Isma López, Isma López de la izquierda, tira el centro perfecto, pasadito, y llegó perfectísimamente el zaguero, cuando ya estaba rematándolo prácticamente Pablo Pérez en plancha, y con esa jugada iba a morir el encuentro, una ocasión que habíamos tenido ahí bastante, bastante clara, y al final, pues, no pudo ser. Tuvimos ocasiones claras, Klose hizo válido ese gol tempranero, también tuvo las suyas, evidentemente, con esas jugadas, como visteis, entrando por banda, desbordando like a vos, pero bueno, al final, se decidió por ese golín, por ese golín de Alpo Compezar, ese 0-1 que no sentencia, y que, en teoría, si se des así, le daría oxígeno al parrillero Sandoval y a sus drones mágicos y demás, ¿no? Así que bueno, chicos, como siempre, os agradezco que estéis aquí, os agradezco que dejéis vuestro like y vuestra suscripción, si sois nuevos y queréis, pues, pillar sitio aquí, que habrá muchos vídeos y muchos más sanos también, y también, pues eso, seguir a Klose, comentarle cositas por Twitter, es un auténtico top, un tío que siempre os va a contestar, y además, muy buen pavo y un muy buen amigo, y recordar también que tendremos que animarle fuertemente cuando esté en París representando a España en el campeonato del mundo de FIFA, ¿de acuerdo? También este año no sé si intentará clasificarse para Fiu, sé que, bueno, va a tener ahí un pelín de ajetreado el tema con el tema Curro y demás, pero bueno, seguramente que lo intentará, y si lo intenta, pues seguramente lo consiga, porque os digo que es un auténtico jugón. Dicho esto, pues nada, estáis viendo ya las mejores jugadas, bueno, evidentemente, como siempre FIFA no te pone todas, te pone las que le sale de los cojones, pero bueno, habrá que conformarse, ¿no? Habrá que hacer así lo que quiera. Dicho esto, recordad que también tenéis el Weekly Previas en el canal, o que, bueno, no sé si lo tendréis, o lo tendréis, porque realmente no sé si será pre o post este vídeo, pero bueno, el Weekly Previas con el Wage7 RSGA, y hablando un poquitín del partido también lo tendréis. Y nada, chicos, pues yo por mi parte me despido, os dejo con, bueno, pues con esta última jugada, que pudo ser un penalti, pudo ser, yo no sé cómo lo veis, y con las estadísticas del partido, con las estadísticas del equipo, que ya os puedo decir que el cachopazo Alberto, lo mejor que hizo fue levantarnos a un defensa, y lo único. Así que nada, Wages, un abrazo, dejar vuestro like, dejar vuestra suscripción, animar a Close, querernos a todos, y nos vemos en próximos vídeos, cabronasos, puxa Sporting, puxa Gijón, puxa Sturries, y adelante, y adelante, ¡vamos! ¡Aleluia! 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 ¡Como es, tío! Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, me juego al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado